Y en el caso de Salinas Blego, había muy buena relación, porque nosotros buscamos tener relaciones con todos, de respeto, porque necesitamos la unidad para sacar adelante al país. Pero se fijaron desde el principio reglas. Yo recuerdo perfectamente, y los que participaron son testigos, cuando nos reunimos porque se constituyó un grupo de asesores, todos pertenecientes al sector empresarial, y les dije, vamos a trabajar juntos, pero quiero también aclararles que nosotros no vamos a hacerle favores a nadie, que no va a haber influyentismo. Y lo registraron todos. Entonces, cuando empieza esto de los impuestos, pues les pedí, ya se terminó el tiempo en que no pagaban los impuestos, que les condonaban los impuestos. Además, estaba legalizada la condonación de impuestos. Entonces, cambiamos las reglas, porque ellos alegaban de que la ley se los permitía. Entonces, se cancela. Y en el caso de Salinas Blego, de Ricardo Salinas Blego, viene en una ocasión a plantear de que quería un arreglo. Yo dije, sí, cómo no, vamos a buscar la forma que legalmente, lo que no se justifique, según tu criterio, y así lo considere el SAT, es un abuso, un exceso, se está cobrando de más, pues que se revise. Entonces, se hizo una revisión y se llegó a que se iba a pagar una cantidad, creo que 14 mil millones en aquel entonces, quitando recargos y algo que podía hacer el SAT legalmente, sin violar la legislación fiscal. De todas maneras, eso se iba a poner a consideración del Poder Judicial para que el Poder Judicial dijera, sí, es válido el acuerdo o no. ¿Cuál fue su respuesta? No, como yo ya me había comprometido, porque es una cosa de palabra, y los compromisos se cumplen. De todas maneras, como dice el dicho, no las cosas buenas que parezcan malas, de todas maneras, yo iba aquí a decir, se llegó a este arreglo. Es más, se lo dije a él, aquí lo iba a decir, fue así, y va a pagar 14 mil millones de pesos. Iba yo a enfrentarlo con el propósito de llegar a un acuerdo. Cuando fue a verlo el procurador fiscal a Salinas Bliego y le dijo que no, que no aceptaba, yo dije, pues, ni modo. Pero me iba yo a exponer, porque imaginen lo que iban a decir mis adversarios. ¿Cómo una reducción de seis, ocho mil millones? ¿Por qué a él sí y a otros no? ¿Qué hubo detrás de eso? Él sabe también que eran dos caminos, el arreglo o que se resolviera, en los tribunales. Y él dijo, este, que no aceptaba el arreglo y en los tribunales. Y ahí está, en los tribunales. ¿Qué hubo detrás de sanos? ¿Qué hubo detrás de sanos? Gracias.